¿Ese es el final? Personajes buenos como aquel que buscaba un tesoro en el fondo del mar y personajes malos. Personajes con una vida tranquila, sencilla y apacible o personajes atormentados por una pasión o por un deseo inconfesable. Yo no sé qué tienen los cínicos, los traidores, los mentirosos, pero nos encantan a los actores. Es que cuando cae en tus manos un personaje imprevisible, malo, malísimo, disfrutas de él hasta el límite. Todos, en algún momento, hemos soñado con un personaje así. ¿Será porque en el fondo somos buenos y queremos ser malos y vamos por la vida con la piel de buena gente? Yo personalmente no es que rechace la vida tranquila, la casita en el campo, con los niños y la abuela jugando a la gallinita ciega. No es que a priori quiera sufrir. Pero es que durante cinco minutos necesito ser arrastrada a las tinieblas por el malo. Necesito atravesar la frontera de lo prohibido, necesito hacerlo mal, necesito ser mala. Y sí, necesito sufrir. Va a ser que somos todos una panda de frustrados y de buenos ciudadanos que en el fondo lo que nos encantaría es ser como Madonna y traer por la calle de la amargura a Willem Dafoe en el cuerpo del delito. Hasta la semana que viene. Un restaurante con una vela, con un mantel blanco, parece una cena romántica, pero no lo es. Ella le dice que las cosas no van bien y él responde que bueno, que tampoco van tan mal. Ella dice que han cambiado mucho, que ya no son como antes. Y él dice que es normal que las personas evolucionan y que ellos han evolucionado como pareja. Ella le habla de que echa de menos la pasión, el juego, la complicidad. Y él dice que lo que le pasa es que han madurado. Ella habla del cansancio, del tedio, del aburrimiento. Él habla de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad. En esto viene el camarero, se callan los dos. Ella aprovecha y pide más agua, él pide más vino. Y de repente ella le dice que no, que ya no está enamorada de él, que es mejor que cada uno siga por su camino. Y él le dice a ella que lo entiende, que a lo mejor tiene razón y que es mejor que cada uno se vaya por su lado. No han comido casi nada. Él pide postre, ella pide un café. Hablan de solucionar las cosas amistosamente, de seguir siendo amigos, de que nada de abogados. Él pide un coñac, ella se echa sacarina. Ella le dice que mañana va a ir a buscar sus cosas. Hablan de los libros, de los DVDs, de las bicicletas, de la pantalla de plasma. Y de repente el teléfono de ella suena, recibe la llamada y por lo visto tiene que ir corriendo al trabajo. Así que se despide de él, le da un beso y se va. Y él se queda ahí solo. Se bebe el coñac, se enciende un cigarro y empieza a llorar. Es curioso, ¿eh? Puedes mentir durante horas y hasta días, pero a veces con un simple gesto te delatas. Vamos a hablar. La vida sigue, has dicho, ¿no? Sí. Y el teatro también. Hombre, claro. Después de esta ruptura, ¿tú sigues creyendo en la pareja? Hombre, sí. Siempre. En el amor. El amor tiene que existir. Y el dolor también, pero... Y el amor al teatro, porque acabas de terminar... Hace un año que has terminado más o menos en el estudio de Juan Carlos Coraza, en nuestra escuela. Sí. Que hay que decirlo. ¿Cómo te has sentido en este año? Un montón de cosas. En este año yo creo que es cuando se tiene que ser más fuerte para moverse, para no desanimarse, para seguir para adelante, para ser independiente y que te vean, que sobre todo si no eres famosa o si no conoces gente, que seguir haciendo lo que te gusta. Seguir creyendo. Seguir creyendo. Oye, y además eres bailarina, estás ahora con Dani Panulo, tocas el piano, eres actriz, no me digas que cocinas, porque no me creo que te haya dado tiempo a todo esto. Sí, sí, sí. ¿Cómo compaginas todas estas artes? Cuanto más sepas de la vida, cuanto más... Mejor yo creo que vas a actuar. Gracias. Muchas gracias, compañera. Chao. 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 Chao.